La Iglesia de Jesucristo 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 Ahora, quiero recordar que hablé sobre el rey Manasés, hablé sobre el rey Amón, que por cierto decía yo que es un hombre griego, y que ellos habían levantado altares a Bal, y que sacrificaban niños, proliferó la brujería, la adivinación, los aguereros, los signos del Zodiaco, etc. Inclusive allá en Tiberiades, en Israel, cuando uno visita allá, está, digamos, el centro de los diamantes. Y da una tristeza, pero lo voy a decir, parece increíble que lo que más le den importancia es a los signos del Zodiaco. He ministrado en los temas de escatología que la casa de Judá es dueña de los diamantes y que los árabes tienen el petróleo. Eso tú lo encuentras en los audios de la bestia y el sistema global. Entonces, vamos a ir ministrando, despuesito el profeta Zecharías, y vamos a ministrar cosas que concuerdan precisamente con estos últimos tiempos. Bueno, después vino el rey Josías, de Amón, y entonces se rescata el libro perdido, por así decirlo, la Torah, de Barín, Deuteronomio. Y decía yo que en el capítulo 18, verso 10 en adelante de Deuteronomio, dice, no hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, que no haya en medio de ti encantador, adivino, mago, ni quien consulte a los muertos, por qué es abominación a Yahweh. Bueno, seamos honestos, el libro no se perdió, lo perdieron, lo escondieron a propósito. Entonces, en Sofonías, está narrando que iba a haber un juicio sobre toda la tierra, sobre Judá y sobre Jerusalén. Ahora, yo me quedé en esto, por qué es el juicio, por qué es el juicio en Sofonías, anoten, por idolatras. Entonces, el juicio va sobre los idolatras. Número dos, el juicio va sobre los príncipes. Número tres, el juicio va sobre los opresores. Número que sigue, el juicio va sobre los comerciantes, vamos, los que no son justos. Y el juicio va sobre los indiferentes. Bueno, antes de leer el libro, para que se tenga ya, porque ya di el bosquejo, bueno, probablemente tú digas, no soy idolatra, no idolatro ni mi coche, ni mi bicicleta, ni mi casa, ni mi dinero. No me idolatro yo. A lo mejor no oprimes a nadie. A lo mejor eres justo. Pero a lo mejor eres indiferente para exaltar. Entonces, cuidado. Porque yo le he ministrado. A lo mejor ahorita no danzas, no exaltas. Y Yahshua, ya lo ministré hasta el Brihadashah grabado, desde hace cuatro o cinco años. Y yo expliqué esto. Yahshua dijo, te toqué flauta y no danzaste. Entonces, algo que el Eterno aborrece es la indiferencia para adorarle. No estarás en la lista. Por eso decía yo hace un momento, deja los traumas. Esos son pretextos, ya. Se supone que eres una criatura nueva. Deja que no sabes cómo aplaudir. Y no le aplaudías a los paganos cuando cantaban. Deja que de todas maneras tengas dos pies izquierdos y no puedas danzar bien. Lo que importa es que dances a la hora. Porque cuando venga Yahshua, cuando veamos esa luna roja que va a ser en un par de días, porque ya estamos próximos a Pesach, Hamatzah, vamos a empezar a adorar como Él se merece. Al menos yo lo hago. Y muchos Kadoshim aquí y allá y Kadoshio también. Pero veo caras indiferentes. Y entonces cuando venga Yahshua, que te recuerdo, Él es el Eterno. Él es el Eterno. Él es el Abacadosh. No esperes que venga nadie más. Él es Yahweh. Le vas a adorar hasta con las orejas, amado. Aunque se te salga la cerilla. Y hasta con las plantas de los pies. Porque Él merece toda adoración. ¡Aleluya! Entonces quita esa cara de amargado, de amargada. ¡Y adórale! Ahora estamos a unos días de Pesach. Entonces, ¿qué les parece si vamos practicando un canto? Independientemente de la administración. Nos va a dar tiempo. Algunos se lo saben, otros no. Pero después, se van a sacar copias fotostáticas para que lo tengan todos los hermanos. Anótalo. exaltemos a Yahweh, nuestro elogín que nos dio libertad para seguir su Torah. Y luego dice, este Pesach es memorial, pero todavía no estamos en Pesach. Entonces, como es una sílaba, nada más podemos juntar la sílaba con la me de memorial. Este Pesach será memorial, pues el tiempo se acorta, pronto vendrá el Mashiach, te esperamos, Yeshua. Aleluya. Si lo esperas, pero con esa cara, con esa actitud, no, adórale, apláudele, danza, mueve tus brazos, dice que hasta los árboles van a exaltar. Bendito es el abacador. Bendito es el abacador. Ahora, bueno, nosotros tenemos que exaltar, exaltar bien. Ahora, el juicio en Sofonía, Stefania, es un juicio de horror. Ponlo así. Es un juicio de horror. Y tú dices, pero acabamos de cantar, ¿cómo me administra usted eso? Bueno, viene la tribulación y va a ser de horror. Y la ira va a ser de super horror. Entonces, en el libro de Sofonía, es un llamado al arrepentimiento. Bueno, arrepiéntete. Roy, ya no pego. Arrepiéntete de ser indiferente. Recuerda que va a haber un juicio sobre los indiferentes. Eso te lo voy a estar recordando. El juicio sobre los idolatras, sobre los príncipes, sobre los opresores, sobre los comerciantes, sobre los indiferentes. Los indiferentes. Y mucho pueblo de Judá, casa de Judá y casa de Israel, es indiferente para la Torah, que va a poder exaltar. y no exaltan. Ahora, los juicios también en Sefanía, en Sofonías, son sobre Filistea, sobre Moab, sobre Amón, vayan anotando, sobre Etiopía, sobre Asiria, y entonces, después de esos juicios, siempre se va a hablar de la restauración de Israel. La restauración de Israel. Por cierto, hubo un filisteo que se unió al rey David. Cuando Absalón usurpa el poder, hubo un filisteo que se unió al rey David. Siempre va a haber excepciones, hermanos. ¿Cómo se llamó ese filisteo? ¿Alguien de los que más sabe Torah acá? ¿Nadie? ¿Levante la mano? ¿Algún anciano? ¿Alguien? ¿Algún líder? No, lo vamos a ver después. Entonces, sí hay, sí hay excepciones, pero vamos a ver el porqué. Después, nuestro ángel Gerardo va a iniciar la lectura de Zofonías verso por verso. Omen. Palabra de Yahweh que vino a Zofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora, hago un paréntesis para los que no vinieron el miércoles. Era tataranieto de Ezequías. Eso lo ministré el miércoles. Pero como no vienes por flojo, pero cuando hay concierto, sí vienes. Pero para escuchar palabra, no, tú nada más quieres escuchar música, no amado. Hay que escuchar palabra para después se sepa que es la música. Porque no, entonces, estás muy mal. Quieres escuchar Halel sin saber palabra, estás perdido. Así no es, así no es. No, hay que escuchar primero palabra y conocer al Elohim de Israel y sus hechos. Y entonces así se le exaltó. Pero si no, mejor pon un disco en tu casa. Sigue con el dos. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la paz de la tierra, dice Yahweh. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar y cortaré a los impíos y reeré a los hombres de sobre la paz de la tierra, dice Yahweh. Ahora, recuerden que había Manasés y Amón, su hijo, levantaron los signos de Zodíaco, etc., estatuas con signos de Zodíaco y demás. Entonces, el curso 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros y dólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcón y a los que se apartan de en pos de Yahweh y a los que no buscaron a Yahweh ni le consultaron. Muchos hermanos me dicen, Roy, queremos irnos a vivir a Tehuacán. ¿Dónde vives? En Canadá. ¿O dónde vives? En Estados Unidos. Y voy a ir para allá. ¿Ya oraste? ¿Ya ayunaste? No, Roy, pero yo siento ir para allá. No. Ora y ayuna primero. Pero bien en Kedusha. Póstrate. Y si el Eterno te dice que te vengas entonces vienes. Me refiero a vivir. A las fiestas no hay ningún problema. Pero vamos, nunca tomemos una decisión si no consultamos con el Todopoderoso, por favor. No estoy diciendo que no vengan. A las fiestas sí, pero me refiero a para vivir. Ahora, voy a ser claro en esto y que bueno, no hay ningún problema porque yo abra la boca. Todas las personas que vienen de fuera prácticamente no prevalece nadie porque ellos vienen de un mundo diferente a este. esta es una ciudad pequeña. No es, no quiero adentrar que es una ciudad de tercer mundo. Tampoco piensas que andamos en burro. Ahora, si hay muchos allá, pero fuera, pero no, no, pero no piensas que hay trenes y así. No, no, no es así. Trenes súper veloces, no, no. Es una ciudad muy sencilla. Y aquí estamos prácticamente en el desierto, acá. No hay casas allá. ¿Qué has venido o lo has visto? Se levantan unas polvaderas, etc. El Eterno nos puso acá por algo, ¿no? No estaba así el Mishkan. Entonces, muchos se decepcionan. ¿Pero por qué dejé Estados Unidos? ¿Por qué dejé Canadá? Etcétera. Piénsenlo bien. En Kedushah. Oren. Ayunen. No tomen decisiones precipitadas, por favor. No lo hagan. Siga. Calla en la presencia de Yahweh, el Adón, porque el día de Yahweh es cercano, porque Yahweh ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Yahweh castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten el vestido extranjero. Recrega. Ahora, entonces, primero el juicio contra los idólatros. Ahí lo tienes en los versos cuatro, cinco, sí, vamos bien. Verso ocho, después dije sobre los príncipes. Ahí está. Sobre los príncipes. ¿De acuerdo? ¿Cuántos hay? Aleluya. Sigue con el nueve. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. En el mismo día también, will I punish a aquellos que llaman en los tránsitos que llaman sus casas con violencia y desidio. Aquí están los opresores. Aquí están los opresores. Siga. Y habrá en aquel día dice Yahweh voz de clamor desde la puerta del pescado y a oído desde la segunda puerta y gran quebrantamiento de los collados. Ahora, el once sobre los comerciantes. Sobre los comerciantes. Siga. Aullad habitantes de Maktesh porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. How you inhabitants of Maktesh for all the merchant people are cut down all day that very silver are cut off. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado los cuales dicen en su corazón Yahweh ni hará bien ni hará mal. And it shall come to pass at that time that I will search Jerusalén with candles and punish the men that are settled on release that say in their heart Yahweh will not do good neither he will do evil. Por tanto ahora aquí voy interrumpiendo no estoy siendo descortés es para ministrar ahora aquí están los indiferentes en el doce subraya y ponen el tanaj indiferentes bueno Roy yo no tomo vino y estoy actuando pero en la manera como se exalta también está la indiferencia representada la indiferencia pero muchos dicen si exalto bien me va mal si exalto bien o mal me va mal no te va mal porque no trabajas es como aquel que llega y dice Roy le puedo contar un sueño si soñé que una mosca me volaba que más nada más tuve otro sueño otra mosca me volaba tercer sueño otra mosca me volaba que es bañate cochino coin coin nada más te falta decir eso hay que bañarse entonces hay sueños que si son importantes pero vamos hay otros que ahora recuerda quien es el señor de las moscas y Jesucristo le reprenda por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas edificarán casas mas no las habitarán y plantarán viñas mas no beberán el vino de ellas esa es una maldición que se encuentra en el tema de las maldiciones y se llama arar así como la serpiente ara la tierra porque se arrastra hay gente que pone un negocio y quiebra pone otro negocio y quiebra pone otro negocio y quiebra no ve la suya en primer lugar no tiene fe en Yahshua Mashiach no obedece no se pone listo o lista para hacer bien su trabajo intervienen muchas cosas no se sabe administrar tiene el dinero del sueldo y lo gasta sin decir esto es para esto esto es para el otro comida leche pan luz eléctrica agua gas etc entonces eso es importante eso es una maldición muy horrible sea cercano está el día grande de Yahweh cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Yahweh gritará allí el valiente ahora quiere decir que hasta el valiente va a gritar Yahshua Mashiach y hablando en serio Yahshua Mashiach dijo que los hombres desmayaran de miedo se esperaba se esperaba un tsunami gigantesco en Chile no lo hubo México California Nueva York todos esos lugares los va a haber en todos esos lugares va a haber tsunamis la humanidad va a peor cada día hay satanismo en todos los canales de televisión las estaciones de radio los periódicos la gente va a consultar cantidad de brujos hechiceros la gente no consulta Yahweh son idólatras en gran juicio ya lo vimos son de las autoridades que apoyan el matrimonio gay que los gay puedan adoptar hijos que la mujer pueda abortar los opresores los gobiernos corruptos la gente corrupta los comerciantes que hacen trampa en sus básculas y los indiferentes entonces cuidado tú te dices mesiánico mesiánica tienes que ser cador tienes que ser justo justa y tienes que adorarle como él se merece aleluya no nada más venirte a sentar cuando haya un concierto no no eso cualquiera no venir a escuchar su palabra y aprender y bebértela que bien te hace falta siga día de ira aquel día día de angustia y de aprieto día de alboroto y de asolamiento día de tiniebla y de oscuridad día de nublado y de entenebrecimiento ahora está hablando de los últimos tiempos esto se está aproximando el verso 16 ya lo habíamos comentado pueden ponerle en su tanah gran yom kipuf verso 16 gran yom kipuf siga día de shofar y de al gazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres y atribularé y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Yahweh y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol el eterno habla fuerte les he comentado a malos ajín que se quiten la idea de hollywood de como supuestamente habló Yahshua probablemente el jesús de ellos pero Yahshua no Yahshua habla fuerte aquí lo tienes verso 18 ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahweh pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra ahora pongan mucha atención ¿cuántos están atentos? nosotros estamos orando porque el eterno nos guarda nosotros estamos clamando ayunando porque el eterno tenga raje de todos los hermanos los ajín ajayot los sadikín los justos estamos orando porque seamos guardados ¿sí o no? ¿sí o no? bueno precisamente por eso se llama sofonía sepan ya Yahweh se esconde ahora no es tanto que Yahweh se esconde porque también dije que es Yahweh que es atesorado sino que Yahweh se esconde Yahweh esconde su rostro y hay un audio especial sobre eso pero también el nombre de Zephaniah es que él va a guardar un remanente de eso se trata el libro independiente de todo lo que hemos estudiado a ver capítulo 2 verso 1 y 2 amén antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahweh antes que el día de la ira de Yahweh venga sobre vosotros ahora la clave del nombre de Zephaniah está en el verso 3 en el verso 3 lo leo buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra los que pusiste por obra su juicio buscad justicia buscad mansedumbre quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh ahora subrayen por favor guardados guardados subrayenlo por favor y empieza a orar y a aclamar por ti por los tuyos porque seamos guardados porque viene la tribulación amados eso nadie lo va a detener vamos a ver la luna roja y vamos a empezar a escuchar noticias o a hacer terremotos también nosotros lo mismo y vamos a pedirle al eterno que tenga raje por eso convoqué ya vendrán para acá todos los rohing los pastores los ancianos para que estemos orando no vamos a perder el tiempo vamos a gozarnos en la fiesta pero vamos a orar todos aleluya aleluya ahora actualmente Gaza es un problema ya se dieron varias ministraciones sobre Gaza pero voy a profundizar después sobre ello da problemas bueno vamos a ver quien dice la Tanaj sobre Gaza verso 4 porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada ahora esta profecía del verso 5 está en Isaías Jeremías Ezequiel Joel Amos y Zacarías verso 5 hay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los ereteos la palabra de Yahweh es contra vosotros oh Canaan tierra de los filisteos y te haré destruir hasta no dejar morador ahora ciertamente hay una pregunta que me han dicho oiga Roe habrá árabes que se salven habrá árabes que se salven eso solamente el eterno lo sabe lo que sí sabemos es que vamos por la mezcla que hay vamos aquí hay muchos árabes en Tehuacán para que nos hacemos si yo voy pasando me ven con mi quipa mi barba la cantidad de muecas y cosas ¿qué será cuando ya empiece lo peor? entonces hay cosas que no podemos responder pero sí está claro que va a haber una gran destrucción del pueblo árabe recuerda Edom Edomitas Esaf Monte de Seir todo eso lo acabamos de estudiar versos 6 y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas and the sea coast shall be dwellings and cottages for shepherds and falls for flocks será que lugar para el remanente de la casa de Judá allí apacentarán en las casas de Escalón dormirán de noche porque Yahweh su Elohim los visitará y levantará su cautiverio and the coast shall be for the remnant of the house of Judá they shall feed thereupon in the houses of Escalón shall they lie down in the evening for Yahweh their Elohim shall visit them and turn away their captivity yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio I have heard the reproach of Moab and the revilings of the children of Amón whereby they have reproached my people and magnified themselves against their border now hasta la fecha muchas cosas no han ocurrido algunas sí y otras no es decir que parte de las profecías ya se cumplieron pero viene que sean exterminados como Sodoma y Gomorra verso 9 por tanto vivo yo dice Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará ahora Israel es el pueblo de Elohim ahora quiero que por favor tengan en cuenta esto porque toda mucha mentalidad que no es correcta tú dices bueno si Roed dice usted que Israel es el pueblo de Elohim ajá sí los judíos bueno y tú ¿qué eres? ¿qué eres? muchos todavía no piensan que realmente tenemos raíces y entonces no se lo creen y sigues pensando el pueblo judío el pueblo judío es aparte no tú eres Israel aunque parezca locura están a Tanaj las dos casas de Israel aleluya siga esto les vendrá por su soberbia porque enfrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Yahweh de los ejércitos terrible será Yahweh contra ellos porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto y destruirá Asiria y hacer a Nineveh a desolación a dry recuerda lo que recuerda lo que dije el miércoles aquí todavía no había sido destruido Níniveh destruida Níniveh recuerda que esto está profetizado en Nahum verso 14 rebaños de ganado harán en ella majada todas las veces del campo el pelícano también y el erizo dormirán en sus cinteles su voz cantará en las ventanas habrá desolación en las puertas porque su enmadrimiento de cedro será descubierto esta es la ciudad alegre seguimos con el capítulo 3 hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora no escuchó la voz ni recibió la corrección no confió en Yahweh no se acercó a su Elohim sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana ahora el verso 4 habla también de la actualidad actualmente hay mucha gente que se dice profeta o apóstol pero son livianos valsean la Torah y les sacan el dinero a la gente 4 sus profetas son livianos hombres prevaricadores sus sacerdotes contaminaron el santuario falsearon la Torah Yahweh en medio de ella es justo no hará iniquidad de mañana sacará a luz su juicio nunca faltará pero el perverso no conoce la vergüenza el just Yahweh está en el medio de la tierra no hará iniquidad cada mañana que traje juicio a la luz no fallará pero el injusto no sabrá ni la vergüenza hice destruir naciones sus habitaciones están asoladas hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre hasta no quedar habitante dije ciertamente me temerá recibirá corrupción y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos por tanto esperadme dice Yahweh hasta el día que me levante para juzgaros porque mi determinación es reunir las naciones juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra aquí está hablando de la tribulación y la ira ahora en el verso 9 dice en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos se está refiriendo a la casa de Israel la casa de Israel ahorita está en las naciones entonces va a Gerardo el verso 9 completo en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Yahweh para que le sirvan como un consentimiento ahora todos vamos a leer en español el verso 9 fuerte Amen Aleluya entonces le vamos a servir de común consentimiento todos todos entonces ellos los ajín tocan en la orquesta nosotros exaltamos ellos tocan con energía con fuerza con amor primeramente alaban nosotros tenemos que palmear con fuerza y danzar con fuerza porque si ellos tocan con ánimo con alegría con gozo a Yahweh y tú estás así no es como un consentimiento ellos recibirán recompensa tú no por indiferente pero hay Kadoshin y Kadoshot que sí saben exaltar alaban si haj de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán la hija de mis esparcidos trará mi ofrenda en aquel día no serás avergonzada en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensobervecerás en mi Kadosh monte ahora solamente los humildes porque eso se refiere a Yahshua en Mateo 5 independientemente del libro de Mateo yo di otras ministrazones sobre muy dichosos muy dichosos si recuerdan bueno entonces una persona humilde es la que va a reinar con Yahshua escuchen el tema del orgullo él resiste a los soberbios él los resiste pero ama a los humildes verso 12 y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre el cual confiará en el nombre de Yahweh ahora siempre muchas personas dicen bueno es que el roe palacios o la congregación gozo y paz son muy exigentes no no se puede guardar la santidad aquí se administra la Torah se administra la santidad no robes no peques no jorniques no pornografía no mentiras o sea que no se mienta bueno es que el remanente tiene esas características entonces tú puedes hoy mismo calificarte si estás dentro del remanente o estás fuera ahora con todo lo que viene arrepiéntete pero rápido verso 13 el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice aleluya canta oh hija de Sion da voces de júbilo oh Israel gozate y regocíjate de todo corazón hija de Yerushalayim ahora aquí vamos a detener un instantito dice que demos voces de júbilo oh Israel dice que nos gocemos dice regocíjate de todo corazón dice regocíjate entonces bueno ya he ministrado mucho y hasta personalmente uno por uno una por una pero ya tenemos cada quien libre albedrío no no se puede a una persona decir exalta como se ve es el eterno no no ni con palos no no pero es un mandato exaltarle contentos con gozo canta oh hija de Sion da voces de júbilo oh Israel gozate y regocíjate de todo corazón hija de Yerushalayim sigue el 15 Yahweh ha apartado tus juicios ha echado fuera tus enemigos Yahweh es el rey de Israel en medio de ti nunca más verás el mal Yahweh has taken away thy judgment he has cast out thine enemy the king of Israel even Yahweh is in the midst of thee thou shall not see evil anymore entonces ya vimos los juicios sobre Filistea Moab Amon Etiopía Asiria pero todo esto ya habla de la restauración de Israel empezando por el nombre bendito de Yahweh nombrar con nuestros labios Yahweh a ver todos amén eso exaltarle así en aquel tiempo se dirá a Yerushalayim no temas Sion no se debiliten tus manos in that day it shall be said to Yerushalayim fear thou not lo Zion let not thy hands be slack Yahweh está en medio de ti poderoso el salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos Yahweh de Elohim in the midst of thee is mighty he will save he will rejoice over thee with joy he will rest in his love ahora perdón cuando el eterno Yahshua Masha dice vos toqué la flauta y no danzaste bueno él podría decir vas a decirnos muchas cosas créanme lo que sí va a decir te di un lugar te puse hasta una orquesta sabes te puse una orquesta y aún así no danzaste si con una flauta va a haber exhortación que será con una orquesta no estoy idolatrando la orquesta lo que estoy diciendo es que tenemos todo para exaltarte pero somos tan mal agradecidos y tan ingratos que te cuesta palmear tienes una amargura que no te la aguantas un resentimiento un enojo una ira y todo eso es demoníaco porque no son frutos de Ruach son frutos de Hasatán Yahshua Masha le reprende entonces tienes que aprender a ser libre aleluya se gozaron ¿verdad? sí reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga he aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cogea y recogeré la descarriada y os pondré por exaltación y por renombre en toda la tierra en aquel tiempo yo os traeré en aquel tiempo os reuniré yo pues os pondré para renombre y para exaltación entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos dice Yahweh ahora la gente ignorante la gente que no entiende los tiempos dice bueno esto se cumplió cuando se cumplió el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 no no porque hasta la fecha unos años antes no se mencionaba el nombre Yahweh Yahweh no se mencionaba es más la casa de Judá mucha casa de Judá no lo menciona este verso 20 se está refiriendo a la restauración final de Israel amados preciosos estamos a pronto de entrar a la tripulación y será el último la última pista por así decir la autopista para llegar a la restauración total nos falta muy poco tiempo entonces toma en cuenta cómo te está restaurando fíjense ahorita la restauración va más rápida aquí tuvimos gente yo empecé a administrar Torah en el 2006 no voy a contar de 6 al 7 no voy a contar 2006 7 8 9 2010 5 años y muchos después de 5 años de escuchar Torah decían si entro al pacto de Abraham si me sirvo 5 años ya no están ya no están la gente que titubea mucho para servir al abacador el eterno la ha segundado con todo circuncisión ya no están ahora escucha bien ahora ahora yo lo veo porque estoy circuncidando a los hermanos al menos los que me buscan los que el eterno dispone y son bendecidos cuánto tiempo yo les pongo la anestesia y ya estoy poniendo el bisturí por cierto el ángel está traduciendo y ya estuvo en varias siluquías conmigo no te pongas rojo ahora entonces estoy poniendo el bisturí y le digo ah Francisco ah pero no el otro ¿qué tiempo tienes de estudiar Torah? tres meses ¿no tienes duda de nada? no amo mucho al eterno tres meses cinco años compara la restauración ahorita está en pleno rápido muy rápido la restauración la restauración la restauración es un que se no